¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. ¿Quieren ver cuál es nuestro segundo kit antiaburrimiento? Pues aquí está. Les presento al kit antiaburrimiento medios de transporte. Aquí viene con todo el material para hacer un carrito, un avión y un barco. Amiguitos, si les gusta, aquí en la descripción les digo cómo comprarlos. Y quédense al final de este video para ver si el carrito puede correr, el barco puede navegar y el avión puede despegar. Amiguitos, comencemos. Recuerden, pueden pausar el video o regresarlo para que vayan a sus propios tiempos. Estoy súper emocionada por hacer este kit de medios de transporte. Empecemos con este barco. Viene con todo esto. ¡Comencemos! Amiguitos, esto es el material que vamos a necesitar para el barco. Vienen dos velas de cada uno para que ustedes puedan hacer todos los diseños que ustedes quieran. Pero en realidad solo vamos a necesitar tariz. Vamos a decorar las velas como nosotras queramos. Aquí tengo estos marcadores. Vamos a meter el palo largo en este hoyo. Después vamos a colocar nuestras banderas así. Las doblamos haciendo una C. Y las vamos metiendo. Después que ya tenemos nuestras dos banderas, metemos este palito acá. Después vamos a meter esta pieza acá. ¡Listo! Así quedó. Me muero por probarlo. Vamos a probar el barquito. ¡Ah! Intentemos soplarle. ¡Está bien padre! ¡Me encanta! ¡Ven, Nani! ¡Mira! ¡Ah! ¡Está bien padre, amiguitos! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Ah! Veamos nuestra segunda manualidad. Vamos a hacer este avioncito. Amiguitos, viene con una de estas y con una de estas. Así, al avión que ustedes tienen, le pueden poner o esta o esta. Igual con estas bases. Voy a sacar todo para poder enseñárselos. También viene con una liga, esta piecita que no sé cómo se llama. Y esta eliza con un pequeño tornillo acá. ¡Comencemos! Primero, vamos a decorar nuestro avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Machaca! Gracias por ver el video. Vamos a encajarle una de estas dos alas. Yo le voy a encajar esta, pero hay que tener mucho cuidado porque se doblan muy fáciles. Ahora le vamos a encajar una de estas dos bases. Esta es para esta ala y esta es para esta. Entonces le voy a encajar yo esta. Así. Después con esta pieza se la vamos a encajar aquí enfrente. Después de que ya la encajamos, vamos a colocar en nuestra alice este pequeño tornillo y lo vamos a meter acá. Después la liga la ponemos así y a volar. Esta última actividad es este carro. Hay dos clases de carro. Uno de carreras como en el que ganó Checo Pérez y otro de esos que nosotros usamos. Esta es la base para nuestro carrito. Primero le tenemos que quitar estas piezas. Después vienen con dos carritos. Cuando tengamos estos dos carritos los encajamos aquí. Uno y dos. Ah, amiguitos, pero antes de meterlos hay que colorearlos. Así me quedan mis dos carros y si quieren pueden decorar su pista de carreras. Viene este popote. Lo vamos a cortar en tres partes iguales, pero uno un poco más largo. Después pegamos el popote más grande en la parte de enfrente. Así. Y hacemos lo mismo con uno pequeño. Agarramos el otro pedazo de popote y lo pegamos. Algo así se debería de ver. Después con estos palos que vienen aquí los colocamos aquí adentro. Vienen estas cuatro llantitas. Primero comencemos. Primero comencemos con las negras. Volteamos otra vez nuestros carritos. Bajamos los palos. Y metemos las llantas. Algo así se deberían de ver. Y hacemos lo mismo con el otro par. Tenemos que cortar un poco del palo para que nos quede bien y podamos pegar la ruedita blanca. Con estas llantas blancas le vamos a quitar este papel y se lo vamos a pegar acá. ¡Gracias! 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 Y el último trocito de popote. Lo que vamos a hacer es meter un poco del trocito de popote en el globo. Después intenten enroscarlo un poco y con la libra amárrenlo. El globo se pega en el medio. Ya quedó nuestro carrito. ¡Estamos listos para probarlo! Amiguitos, para el carrito lo inflamos por el popote. Lo ponemos aquí. ¡Doy Meloni! ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que con su kit medio de tres protes se hayan divertido mucho como yo. Y espero que les harían quedado super padres. Y recuerden si quieren compartir sus increíbles manualidades usen el hashtag kitsantiagurrimiento. ¡Adiós! No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!